Me quiero enterar pero estoy despistado Me quiero calmar y no puedo a tu lado Quisiera seguir el camino marcado Pero ahora recuerdo que no tengo el plano Quisiera soñar con los ojos cerrados Que todo lo bueno pasa despacio Quisiera meter la mano en tu armario A pesar de que el cepo me dejé manco Escuchar el ruido de la calle Ahora soy yo el único amante Deja de temblar cuando llega la tarde Y tu triste llanto no lo escucha nadie Me quiero enterar pero estoy despistado Me quiero calmar y no puedo a tu lado Quisiera seguir el camino marcado Pero ahora recuerdo que no tengo el plano Quisiera soñar con los ojos cerrados Que todo lo bueno pasa despacio Quisiera meter la mano en tu armario A pesar de que el cepo me deje manco La marea Que suba la marea aunque sea por mi jeca La marea Que suba y se me pierda entre las piernas La marea Si llega el oleaje no te duermas La marea Te dejo el equipaje voy de vuelta Aguanto un poco y doy vueltas como un loco Me levanto enfermo Siete noches que no duermo Mis siete vidas siguen perdidas Y no se enteran de nada Te agarras de las manos con cuidado Me dices al oído que me has querido Que siempre la botella ha estado medio llena Que ya es estar vacía Me desbuegas de tus ojos y me quedo roto Me cambias de sitio y ya estoy perdido Y espero agachado como un fracasado Abrazado casi al suelo La marea Que suba la marea aunque sea por mi jeca La marea Que suba y se me pierda entre las piernas La marea Si llega el oleaje no te duermas La marea Te dejo el equipaje voy de vuelta La marea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intenté buscar sorpresas en el túnel y ofrecerte así el mejor truco Pero voy palpando a los que han entrado antes Y mientras doy vueltas caigo en la cuenta de que van metiendo a todos En este negro pozo que no tiene fondo Los raíles desgastados, tantos actos de cordura Los tornillos amarrados como yo a ti Los raíles desgastados, tantos actos de cordura Los tornillos amarrados como yo a ti Es la rutina, quema la rutina 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 Me duermo siguiendo el ritmo tan lento que marca el reloj Me hecha en el alto cuando aceleró y levantó la voz Aunque sea para decirte que te quiero Entre el humo de un peto de María Aunque sea para cantarte tu canción preferida A escondidas, a escondidas, a escondidas Ando pa' arriba y pa' abajo y son cuatro pasos pa' recorrer Y si no pongo el pie en el sitio adecuado Se ponen cateazos y ya puedo salir Lidando a buscar tus brazos que me saquen del atasco Que contigo sin capaz de olvidar mi nombre Esperarnos bueno, nada bueno Ha sido como un puño cuando avisa que la noche está cerrada He notado que caía en las paredes de la habitación cerrada Que mi soledad viciante se apagaba Me caí de tu colchón Entra en la madrugada Cuando salen en las paredes de la habitación Escondidas, escondidas, escondidas Escondidas Ha sido como un puño cuando avisa que la noche está cerrada He notado que caía en las paredes de la habitación cerrada He notado que caía en las paredes de la habitación cerrada Que mi soledad viciante se apagaba No me digas cómo tengo que escribir el renglón Que a mí no me sale recto Aunque ponga mucho empeño Y barazo que me sueltes todavía más torcido Que el papel no tiene rayas pa' que lo ponga bonito Máquinas de escribir que siempre ponen lo mismo Máquinas de escribir que van cortando caminos Máquinas de coser bocas y grapar ojos pa' que no veas Máquinas bien pagadas y preparadas pa' machacar Pa' machacar Debajo de la tecla está la recompensa y a piñón por el patrón Escribes la tarea que te dictan Aunque el peso de la bolsa se te aplasta Lo que resuelve la vida Lo que siempre arrastra Y aunque pierdas los papeles cada día El culo calentito en tu silla Lo que envuelve la vida Lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida Lo que tanto arrastra Gratuita degustación la tuya Impresentable borrachera De adjetivos descalificativos Y pronombres en primera persona Y contigo o contra ti El centro del universo Que no queremos pintar nuestras vidas con tus jodidos versos Cuando estés de más en el inventario De tener un premio al mejor la callo Escribes la tarea que te dictan Aunque el peso de la bolsa se te aplasta Lo que resuelve la vida Lo que siempre arrastra Y aunque pierdas los papeles cada día El culo calentito en tu silla Lo que envuelve la vida Lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida Lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida Lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida, lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida, lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida, lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida, lo que tanto arrastra Lo que resuelve la vida, lo que tanto arrastra Estoy perdido como un aladino Que no he encontrado su genio Y buscando en los cajones que el destino Olvido encima de mi cama Camino solo en este otoño Y todo sigue igual por las calles que recuerdo El aire pega frío, la luna ya ha salido A tu lado se va mi cabeza La dejo que se pierda por donde quiera Que te busquen los caminos más oscuros Que todos llevan ya sabes a qué sitio Donde siempre acabamos dormidos Y empiezo a soñar con tu bala de fuego Cuando pongo los labios y te doy un beso Dispara, dispara Dispara, dispara Estoy preparado para recibir el balazo que tú elijas para mí Juega conmigo apuntando Directo a la sien Acierta el disparo Conviérteme en barro Que caiga doblado a tus pies Por el suelo me arrastro Despacio, despacio Convertido en aliento Me voy como el vago Y me llevo en un saco Lo que huele a pasado Lo que nadie quiere frente a sonar Dispara, dispara Dispara, dispara Estoy preparado para recibir el balazo que tú